pero si su hija se ganó una como se siente de la bendición de la canasta la bendición siempre llega a la canasta gracias la bendición siempre llega a la canasta porque como dijo él porque solamente Dios conoce las necesidades gracias a Dios recuerde el nombre suyo y a los suscriptores por favor Bárbara Bárbara es cantante y también bailarina y toca instrumentos ahí en el combo los cumbiamberos gracias Bárbara saluditos pues está muy bonita y pues de una manera también muy bendecida para todas las personas de acá para mí fue es una enorme bendición porque como lo repito solamente Dios conoce las necesidades que tenemos cada uno y pues aquí feliz llegó en el momento propenso a esta bella canastita pues estoy muy feliz por eso gracias, gracias que viene justamente a Chacho Mercadilla de Canasta y a todas las personas que han colaborado en esta parada gracias y aquí estamos con Berito una de las afortunadas ganadoras también de una canasta ¿cómo se siente? me siento muy bendecida muchas gracias que Dios bendiga a las personas que prepararon esta rifa para nosotros las personas que Dios las bendiga me siento muy contenta que sigan apoyando a todos los juventuderos que les den laia a los videos así es gracias Berito bendiciones gracias Berito ¿qué les parece la de la Viboria? muy linda muy linda pues para donde la esperaba démosle gracias a Dios que se ganó ese regalo ¿verdad? que me diga ganado la canasta sí así es ¿cómo te sentís Piojito de haberte ganado la canasta? sí me siento contento ¿te estoy contento? sí contento ¿te llegó la bendición para tu casita? me llegó la bendición para mi casita mira que bonito ¿eh? ¡hau! a mí que me dejé el plato está bonito a todos los chiquitos gracias ¡miren la canasta! ¡miren la de Luzi! ¡miren la de Luzi! ¡Hola! ¿qué te sientes de esta dinámica tan bonita que hizo Dury Alparo? gracias a Dios pues muy buenas tardes pues perdónense pues es un medio esta emoción pues me siento pues algo deschaventado para ser león esta me cayó así de como van te llevo a fría algo calzadita también ¿verdad? ahí estuvo participando miren este día ha sido de mucha bendición para ustedes así es pues primeramente darle gracias a mi padre por haberme bendecido grandemente no me lo esperaba no me esperaba esta ropita no me esperaba de su premio y he tenido pues gracias a los cuatro bendiciones gracias a mi padre nunca hay que perderla y también pues le doy las gracias pues a todos ustedes los youtuberos por su gran apoyo que nos siguen dando a nosotros los bailarines y si a la persona pues que es que patrocinó pues estas canastas pues que Dios se lo multiplica al 100 por 1 pues y que Dios me lo bendiga grandemente también a él y a todos ustedes por su lindo apoyo muchas gracias gracias porque pasen una linda tarde salgo y un besito pero el agüita es bendición que Dios nos manda también hay que recibirla así es pídese felicidades igualmente para ustedes también gracias gracias y aquí estamos con el organizador de los de las canastas Jorge Maro si gracias si gracias compañero en esta tarde ya bajo la lluvia gracias a Dios antes de la lluvia hicimos la rifa fueron 12 ganadores porque fui a sacar otra canasta más que me quedó en el carro entonces 12 ganadores Dios fue quien decidió en esta tarde quien era el que tenía la necesidad de llevarse esta canasta con alimento ahí le llevo una libra de cada alimento yo sé que para algunos días les van a servir de mucha ayuda tener esos alimentos en la mesa yo quisiera darle a todas las bailarinas a todos los compañeros de los combos pero lastimosamente en este momento no puedo pero a su debido tiempo Dios me va a proveer para poder bendecirles pero esta tarde 12 bailarinas y bailarines han sido los bendecidos con una canasta y ojalá también que esto sea un ejemplo para todos nosotros los youtubers correcto si como yo les digo aquí salieron varios compañeros youtubers ganadores salieron como 2 o 3 como 3 o 2 youtubers y yo como les dije compañeros todos hemos participado pero si ustedes salen ganador y tienen necesidad llévensela para su casita pero si no dónensela a quien ustedes sientan en su corazón espero que los compañeros youtubers que han ganado si tienen necesidad que se la lleven para la casita o se la donen a cualquier bailarín o bailarina así es así es que esto sea ejemplo Jorge Alvaro para todos los youtubers que podamos nosotros también seguir eso para poder bendecir a más bailarinas y personas que vienen acá al parque correcto si esto ha sido un pequeño verdad regalo de mi parte bendecir a estas bailarinas que yo sé que van a tener hoy en que se haya su librita de frijoles en su mesa así que se nos vino la lluvia muchas gracias bendiciones saludos suscríbanse gracias gracias compañeros también